Muchos años atrás, la educación era concebida como un proceso unidireccional donde un maestro enseñaba a un alumno que lo acompañaba durante un largo tiempo en su propio proceso de aprendizaje. El crecimiento vertiginoso de la sociedad hizo necesario que un mismo profesor enseñara a muchos estudiantes al mismo tiempo. Sin embargo, hoy en día, la emergencia de las tecnologías y la acción de diversos grupos sociales de carácter identitario como los movimientos de género, las agrupaciones juveniles alternativas, las organizaciones étnicas o las ONG, han reconfigurado la forma de entender el aprendizaje hasta el punto de inspirar nuevas propuestas en relación con la forma en la que se debe comprender y organizar el modelo educativo y la idea de escuela. Pero, ¿cómo lograr adaptar la escuela a las necesidades que impone un mundo atravesado por la tecnología, donde el acceso a la información es cada vez más sencillo y amplio? ¡Gracias! 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 Bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada al Instituto de Tecnologías Abiertas en Educación, ITAE, que surge como un proyecto con el que la Universidad Pedagógica Nacional busca enfrentar los retos que asume la educación actual como resultado de la acción de las culturas grupales, locales y regionales y reflexionar sobre el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en educación. ¡Bienvenidos! Los medios masivos de comunicación y las tecnologías de la información han generado nuevos entornos culturales que han ido apareciendo durante las últimas décadas en las distintas sociedades del mundo. A su vez, le han dado paso a nuevos escenarios educativos que nacen como posibilidades para que los profesionales de la educación puedan ampliar su mirada acerca del proceso de formación de otros seres humanos. Para que esto se materialice, deben entrar en contacto con ellos, asumirlos y desarrollar propuestas novedosas con las que se pueda hacer un uso alternativo de estas tecnologías que contribuya a ampliar la mirada sobre el desarrollo humano. Implicar las tecnologías en la educación significa para nosotros que la educación ha rebasado totalmente el ámbito del aula y de los muros de la escuela y que hoy la educación se tenga en redes, en redes donde el ser humano crea nuevas formas de pensar, de hablar, de relacionarse, de ciudadanía, de negociar y de enamorarse. Y todo esto que son prácticas de subjetividad y prácticas formativas implican a la educación y hacen pensar que la educación tiene que tenerlas en cuenta. Lo que nos lleva a que hay un planteamiento muy decisivo de lo que es el proyecto hoy de la educación, más que pensar en los cambios que tiene que hacer en una época, que haría una educación meramente reproductiva, tiene que pensar en los cambios de época que estamos viviendo. La educación debe partir de reconocer la naturaleza pluricultural de las comunidades humanas, aceptando algo que en los currículos académicos muy rígidos suele olvidarse, el hecho de que las sociedades están constituidas por personas que interactúan y están en permanente cambio, en parte por la forma en la que los afectan los desarrollos científicos. En este sentido, la escuela debe tener en cuenta lo que la tecnología hace y permite a las sociedades para desarrollar propuestas acordes con estas realidades, convirtiéndose de esta manera en un escenario de convergencia cultural. En el mundo de la educación, el impacto de las nuevas tecnologías en comunicación ha sido amplio ya que ha permitido instaurar nuevos programas para facilitar la educación a las personas. Hoy es muy fácil que los jóvenes, que los adultos, estén en procesos de conexión y de comunicación a través de Internet. Para los jóvenes hoy es fácil relacionarse con todo el mundo de los videojuegos, de multimedia, y eso genera unos retos importantes para los procesos educativos. En la Universidad Pedagógica nos hemos dado a la tarea de generar espacios de reflexión y de diálogo con equipos de profesores con los cuales estamos pensando de qué manera se aprende hoy, cómo y de qué forma esos procesos de lectura, que ya no son procesos de lectura lineal, sino procesos de lectura multimedial, nos enfrentan a los retos de generar propuestas pedagógicas distintas. La Universidad Pedagógica Nacional viene reflexionando desde hace mucho tiempo sobre el uso de las nuevas tecnologías en educación. Por eso ha concentrado todos sus esfuerzos en la creación del Instituto de Tecnologías Abiertas en Educación que busca convertirse en un espacio estratégico que continúe con su propósito de formar educadores. El Instituto de Tecnologías Abiertas en Educación es un instituto recientemente creado con el cual queremos responder a un reto y a un desafío que la universidad tiene para ponerse al día con una nueva realidad que hay en la educación y en general en la sociedad y es que tenemos que hacer un uso de las nuevas tecnologías con un componente pedagógico y con un componente educativo que le permita a la gente, en especial a nuestros niños y jóvenes, a nuestras escuelas y colegios, incorporar esas nuevas tecnologías a los aprendizajes, pero no solamente como unas herramientas técnicas, sino como parte de la manera como se ve el mundo hoy, como se comprende y como nuestros jóvenes y nuestros niños están accediendo a ese mundo globalizado, esa cantidad de información. Diseñar un proyecto de educación abierta a distancia y tecnología requiere una mirada alejada de diseños curriculares homogéneos, de comprensiones de lo tecnológico como simples instrumentos adecuados para la ampliación de cobertura y la reducción de costos, de emulación de programas presenciales reducidos a módulos de videos o casetes. Por el contrario, exige apuestas pedagógicas creativas, capaces de comprender la distancia como una oportunidad en la que la educación se perfila como práctica cultural que hace posible el reconocimiento de los saberes locales y la democratización del conocimiento. La educación a distancia es aquella en la que no se necesita la interacción personal entre el estudiante y el docente y las nuevas tecnologías han ayudado a la educación a distancia en la medida que se han instaurado canales como el internet que permiten que no se tenga que hacer un encuentro personal entre ellos. La educación abierta y a distancia en la universidad pedagógica, vale decir y vale reconocer, es una propuesta que se ha construido en equipo, con las discusiones de equipos de profesores de las diferentes facultades. Es una propuesta interdisciplinaria que nos permite comprender la distancia en toda su potencialidad. Entendemos la distancia no como una limitación, sino como la posibilidad de estar presente de otra manera. Esa posibilidad de estar presente a partir de las facilidades que hoy son posibles con la tecnología. El ITAE, Instituto de Tecnologías Abiertas en Educación, es una instancia de la universidad dirigida a reflexionar sobre las posibilidades de las nuevas tecnologías en la educación, con el propósito de implementar proyectos educativos novedosos, tanto en educación presencial como en educación a distancia. Está concebido como un escenario en el cual se reconocen las tecnologías como territorio de construcción colectiva y a través del cual las personas pueden participar activamente en su proceso de formación. Para la universidad pedagógica encargada de la formación de maestros es absolutamente valioso generar reflexiones, espacios de reflexión, de análisis, procesos de formación en la línea de incorporar las tecnologías de información y comunicación a los procesos de formación de maestros. El Instituto de Tecnologías Abiertas en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, el ITAE, tiene como responsabilidad y como reto importante pensar en las implicaciones de la relación entre educación, comunicación, tecnologías. En esa línea los tres objetivos que tiene el instituto se relacionan con el diseño, la implementación y el desarrollo de la propuesta pedagógica de la universidad en torno a la modalidad abierta apoyada por tecnologías. Adicionalmente tiene como propósito generar espacios de reflexión y definir o proponer líneas estratégicas de trabajo a las diferentes facultades en torno a la relación de tecnologías de información y comunicación y los procesos de formación de maestros. Y un tercer objetivo que se relaciona con el diseño, la formulación y el desarrollo de proyectos de investigación en relación con estos temas. Enseñar y aprender en la era de las tecnologías significaría superar el dilema entre enseñar y aprender y pensar mejor la convocación de comunidades de indagación y de educación en donde nadie educa a nadie pero también donde nadie se educa solo, sino que nos educamos mediados por prácticas culturales, por formas de pensar, de sentir, de actuar, donde se implica el cuerpo, la subjetividad, las imágenes y significa también entonces convertir la educación en una práctica cultural y las tecnologías, una estrategia donde se hacen visibles esas culturas. Una de las particularidades que la Universidad Pedagógica está planteando con el Instituto de Tecnologías Abiertas en Educación es que el uso de las nuevas tecnologías no fomenta ni promueve el aprendizaje individualizado. Al contrario, la Universidad Pedagógica con el Instituto quiere proponer un uso de las tecnologías que nos permita conectarnos, que nos permita integrarnos, que nos permita socializar y aprender conjuntamente. De manera que a través de los maestros, a través de la escuela, el ITAE quiere crear esa conciencia y esas prácticas de uso colectivo de los medios, de las tecnologías y generar un efecto de aprendizajes colectivos y de creación de conocimiento colectivo. El conocimiento social es resultado de procesos colectivos. El ITAE se concibe como una instancia académica y administrativa que establece relaciones con las dependencias académicas y las distintas divisiones que hacen parte de la Universidad. La Universidad Pedagógica iniciará su oferta de programas de posgrado en esta modalidad a través de la especialización en pedagogía que coordina y dirige la profesora Piedad Ortega y la especialización en educación especial con énfasis en comunicación aumentativa y alternativa que coordina la profesora Sandra Guido. Adicionalmente, la Universidad Pedagógica está construyendo una propuesta de diplomados en esta modalidad, en modalidad abierta apoyada por tecnologías. Es importante señalar que la proyección de la universidad haciendo uso de esta modalidad tiene que ver con la urgencia que tiene la Universidad Pedagógica de estar presente en todo el territorio nacional y facilitar la oferta de programas de posgrado en modalidad abierta apoyada por tecnologías. En esa línea esperamos que al finalizar este año la Universidad Pedagógica Nacional pueda estar presente con programas de calidad. El ITAE avanza en el desarrollo de tres proyectos, sin que en ellos se agote la discusión ni el horizonte de sentido que sobre el tema ocupa a la universidad. En primer lugar, la consolidación de la propuesta de educación abierta a distancia y tecnologías de la información y la comunicación, desde la cual se ofrecerán programas académicos a la nación. En segundo término, educación presencial y tecnologías de información y comunicación, como posibilidad de diseñar e implementar propuestas pedagógicas articuladas a las tecnologías. Finalmente, el proyecto de cooperación institucional que busca fortalecer el trabajo en equipo dentro de la universidad y el desarrollo de proyectos fuera de la institución. Hay acontecimiento pedagógico cuando se dan cuatro elementos importantes, que son propósitos intencionados de formación, actividad, interactividad y producción. Estos cuatro elementos se dan en el aula, se dan a través de los medios, a través del internet y en realidad muchas veces cuando no se plantea seriamente este elemento, se considera de menor valor un trabajo de aula y de mayor valor un trabajo virtual. Pero en realidad lo que nosotros planteamos es una educación abierta. Y educación abierta a través de encuentros, a través de la virtualidad, a través del internet, a través del uso de los medios y de las imágenes, pero educación a condición de que se den cuatro elementos, que son la intencionalidad de la formación, la actividad, la interactividad y la producción de sujetos distintos. Nuestra preocupación central es el diseño de propuestas pedagógicas para formación inicial de maestros en relación con tecnologías de información y comunicación. Eso quiere decir que en el interior de los equipos de trabajo de las facultades, con el equipo de profesionales que trabajamos en el instituto, generamos dinámicas de análisis y reflexión en torno a cómo se debe formar el docente de hoy en el tema de tecnologías de información y comunicación. Adicionalmente nos interesa el uso de los espacios virtuales de apoyo a los programas de educación presencial. En esa línea avanzamos en la constitución y el desarrollo de este proyecto del ITAE. Bueno, la especialización está configurada por una formación de carácter investigativo y de carácter pedagógico para la atención de problemas de comunicación y lenguaje de personas con discapacidad. Digamos que el propósito es formar profesionales y especialistas en este caso que puedan trabajar de una manera distinta la atención a la población con discapacidad desde ese enfoque, desde el enfoque pedagógico e investigativo. La especialización tiene tres semestres de duración y cuatro ambientes de formación. El ambiente disciplinar específico, el ambiente pedagógico, el ambiente científico investigativo y el ambiente de ontológico y valores que es un ambiente transversal a todos los espacios académicos que se trabajan dentro de la especialización. El objeto principal que tiene el grupo de profesores de la especialización es conformar un grupo que lidere la formación de especialistas en este campo a nivel de Colombia y Latinoamérica pues hemos encontrado que no existen espacios en donde se formen especialistas sobre todo en esta modalidad de distancia. La especialización en pedagogía se ubica en una temporalidad de un año. En este año se trabajan cuatro ambientes de formación. El ambiente de formación en pedagogía, el de didáctica, el de investigación y el ambiente sociocultural. En cada uno de estos ambientes se diseñan seminarios temáticos. Algunos son colegiados, es decir, que son abordados y orientados por dos o tres profesores de la misma línea. Quiero resaltar que en el ambiente de formación pedagógica es fundamental para nosotros el abordaje de lo que constituye la reflexión sobre la práctica pedagógica, dado que es el eje transversal de la especialización. Igualmente, en el ambiente de formación investigativa, trabajamos con la estrategia de generar grupos de investigación en el cual se abordan problemáticas, intereses y necesidades que los estudiantes tienen para ser trabajados durante un año en proyectos bajo algunos enfoques de investigación como estudios de caso, investigación de acción en educación y sistematización de experiencias pedagógicas. La plataforma Moodle es una herramienta que se trabaja en la universidad. Esta herramienta es de código abierto, es decir, que se pueden hacer modificaciones ya que es modular, es dinámica. El docente puede adaptarlo de acuerdo a las necesidades de su espacio. Se creó o se está trabajando con el fin de interactuar con el aprendizaje entre el estudiante y el docente. Esta herramienta nos permite realizar diferentes recursos y actividades. Los recursos son como hipertextuales, multimedia, video, audio. El proyecto de cooperación institucional es la estrategia que tiene el Instituto de Tecnologías Abiertas en Educación para desarrollar y formular programas de investigación interdisciplinarios que permitan la relación de las diferentes facultades de la universidad en torno a problemáticas que atañen a la relación pedagogía-tecnologías. Adicionalmente, nos interesa en un segundo momento poder establecer relaciones con otras universidades del nivel nacional y del nivel internacional interesadas en temáticas relacionadas con estos aspectos. La consolidación del Instituto de Tecnologías Abiertas de Educación está guiada por principios fundamentales que definen el camino a recorrer y trazan unos derroteros con los cuales se pueda orientar sus acciones. En el ITAE entendemos los escenarios educativos como escenarios de convergencia cultural, lo que significa que en el espacio educativo confluyen múltiples culturas, las culturas juveniles, las culturas mediáticas, las culturas digitales. Bueno, en general, eso lo que representa para el diseño y desarrollo de los proyectos del ITAE tiene que ver con propiciar y generar relaciones más horizontales, es decir, donde el diálogo con las realidades culturales, con los saberes culturales y los saberes construidos regionalmente, también sean legitimados a partir de esas relaciones que se tejen entre educación, tecnología y comunicación. Como señala Pierre Lévy, lo virtual no es lo opuesto a lo real. Lo virtual es la posibilidad de generar procesos creativos. En esa línea, en el instituto, consideramos que a partir de la utilización pedagógica de espacios virtuales, es posible potenciar otras formas de relacionarnos con el saber. Es posible generar procesos de creación de inteligencias colectivas, de aprendizajes cooperativos, es decir, generar y desarrollar problemas que permitan la indagación y la búsqueda constante a través de escenarios virtuales, a través de escenarios en red y que faciliten la interacción y la comunicación de otra manera. El rol del maestro a propósito de la llegada de las tecnologías a la escuela y de la llegada del computador al aula de clases. El maestro no debe sentirse desplazado por la era de la información, por el computador, porque el papel del maestro no debe ser acumular y transmitir información. Y en ese sentido, si él cree que ese ha sido su papel, ciertamente que el computador lo puede hacer mejor. El papel del maestro en este caso sería una convocación a la creación de culturas, a un nuevo planteamiento de ciudad, a un nuevo planteamiento de ciudadanía, a la conformación de comunidades, de trabajo, de indagación, pero no simplemente ser un mero transmisor de ideas, porque ese no ha sido su papel, ni debería serlo, ni debería continuar siéndolo si lo ha sido. La relación que se teje entre tecnologías y procesos educativos potencia y facilita la conexión independiente del tiempo y del espacio. Eso significa que grupos de especialistas o grupos de estudiosos que en nuestro país se encuentran analizando o desarrollando procesos de investigación específicos sobre algunos temas determinados, tienen hoy la facilidad, más que nunca, de establecer relaciones con otros grupos de expertos en otros países, independiente del tiempo, de las fronteras. Esa es una ventaja que hoy nos da la tecnología. En el instituto, como en la universidad pedagógica, nos interesa la formación de docentes, de maestros autónomos, en condiciones de ser partícipes de la vida pública del país. En esa medida, consideramos que la estrategia pedagógica que se implementa a través de los programas en modalidad abierta, apoyada por tecnologías, facilita y potencia el conocimiento de la región, el diálogo de saberes entre el saber cultural, el saber académico, el saber regional y de esa manera consideramos que es posible hacer de los docentes sujetos autónomos en condiciones de participar de la vida pública del país. Con el ITAE, la Universidad Pedagógica Nacional hace una apuesta por la educación abierta, a distancia y las nuevas tecnologías de información y comunicación a través de la creación de un equipo interdisciplinario que reconoce que lo diverso y lo multicultural inciden directamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje y que no pueden estar al margen de los diseños curriculares que ofrecen las instituciones educativas. En el programa de hoy quisimos mostrarles el Instituto de Tecnologías Abiertas en Educación, a través del cual la Universidad Pedagógica Nacional hace esfuerzos por pensar en la relación que existe entre la emergencia de nuevos grupos sociales y la incidencia que tienen las nuevas tecnologías en la información y comunicación con sus procesos educativos. Muchísimas gracias por acompañarnos, esperamos vernos la próxima semana para que sigan conociendo más historias con futuro. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!